El líder del Frente Nacional Petrolero Sergio Morales interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, por el delito de fraude. No se sabe, porque nunca nos han dicho cuánto tenemos en cuotas sindicales, cuánto en bienes y recursos económicos, Carlos Romero de Champs y desde la quina, no nos han dado ni siquiera cuentas de lo que hay en cada sección. Morales Quintana explicó que esta es la primera denuncia que presenta un trabajador en activo con 30 años de antigüedad, aspirante a la Secretaría General del STPRM. En entrevista, el sindicalizado expresó que confía en que la FGR proceda contra Carlos Romero de Champs, por lo que estará muy atento para ratificar la demanda y aportar los elementos necesarios para la investigación. Esta nueva denuncia se suma a la que hace una semana interpusieron Verónica Delgadillo y Samuel García, senadores de Movimiento Ciudadano, MC, por los presuntos delitos de peculado, nepotismo, delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y, lavado, de dinero, así como venta de plazas, defraudación y evasión fiscal contra Deschamp. García dijo que se incluyeron los delitos de robo de combustible, secuestro, venta de plazas, desvío de recursos, delincuencia organizada. Operación con recursos ilícitos, así como evasión y defraudación fiscal. Los senadores pidieron al fiscal Alejandro GRTZ Manero que integre una carpeta, sea vinculado a proceso y se le aplique la prisión preventiva a quien llamó el padrino del huachicol. Gracias por ver el video.